A veces les oigo decir Mujer bruja El rico lo que te asusta Pero Yo ya no quiero no Esa poquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la toqué Mujer bruja Mujer bruja Mujer bruja Yo siempre me dice que sí Y entonces la doy Como nadie leía Y con ver como ella me mira Sé cuando se va Y entonces la doy Como nadie leía Y cuando acabamos Me pide otro más, otro más, otro más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.